Les dio una tunda como a 400 mil pelusitos, ¡ahí! Salgan todos y por favor no se dejen matar, no se dejen agarrar por el gato. ¡Casi me agarré el gato, casi me agarré el gato! Va a salir Piggy y toda la familia. Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso. Ya salió el capítulo número 3 de Kitty. Vean, ahí está Neighborhood, que es un capítulo muy pero muy interesante porque aparece nada más y nada menos que Piggy. Le vamos a colocar en dificultad difícil porque obviamente somos nosotros muy buenos y podemos ir en cualquier dificultad. Entonces por eso vamos a agarrar la dificultad difícil. Vean pelusitos, todo inicia cuando está el televisor y del televisor sale el gato malvado y del otro lado sale el ratón. Los dos se ven y así como no queriendo la cosa, se empiezan a dar ahí una tunda entre ellos dos porque es una rivalidad que traen. Vean, ahí están los dos tratando de darse uno contra el otro. Luego el ratón le da una patada, pero vean quiénes están acá afuera. Es nada más y nada menos que la familia de Piggy. Todo el mundo los conoce. Ahí va George, ahí va Piggy, ahí van los demás miembros de la familia. Entonces vamos a tener que hacer este nuevo capítulo aquí. Vean, hay que encontrar la forma en cómo hacerlo salir de ahí porque seguramente adentro ha de haber algún tipo de herramienta o algo que necesitemos escapar. Ahora vamos a tratar de salir de aquí. Ya estoy aquí con algunos amigos pelusitos. Vean, primero tenemos que ir de este lado. Estos que son aquí como unos botones ahí de colores, los vamos a utilizar ahorita. Ahorita van a ver dónde. Y esta pinza que normalmente siempre la ocupábamos para poder liberar a nuestros demás amigos pelusitos cuando los agarraba el ratón. Ahora lo vamos a ocupar también para abrir algunas puertas. No nada más dónde se quedan los amigos. Vean, hasta allá ya lo están persiguiendo a uno de nuestros amigos pelusitos. Y vamos de este lado. Vamos a ver si podemos abrir esta puerta. Vean, ahí necesitamos este. Ahí está, lo quitamos. Uy, 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 uy. Ahí viene el gato, ahí viene el gato, ahí viene el gato. Yo corro, 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 corro. Ahí está, listo. Lo libramos sin ningún problema. Y ahora con esto podemos liberar a nuestros demás amigos pelusitos. Pero antes de hacerlo... Ay, ¿qué hay aquí? Ahí necesitamos un encendedor. Uy, ahí está el gato. Uy, ya me vio el gato, ya me vio. Corro, 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 corro. Uy, 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 ahí está. Logré escapar pelusitos sin ningún problema. Ah, miren, ese amigo pelusito trae el gancho. Con el gancho vamos a poder abrir las demás puertas que tienen ahí una tabla, ese gato ya se quedó saltando como loco. Ah, miren, aquí también vamos a utilizar esto. Ahí está. Lo abrimos. Y ahora vamos con el demás amigo pelusito, con los demás amigos pelusitos. Creo que ya agarró a unos. Vamos a intentar salvarlos. Sí, agarró a unos. Sí, ya agarró ya a unos. Vamos a intentar salvarlos. Eso es, muy bien. Ahora vamos de este lado pelusito. Uy, ya le dieron una tunda a alguien. Ya le dieron una tunda a alguien. Y nosotros aquí... Ah, ok, agarró esto. Ya voy a dejar la otra pinza que era la que abríamos las puertas porque ya liberamos a nuestros amigos pelusitos. Y ya abrimos... Uy, ahí viene el gato. Ahí viene el gato. Yo corro, 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 corro. Uy, les está dando una tunda a todos los amigos pelusitos, eh. A ver, este amigo que trae aquí el gancho, por favor, necesitamos de tu cooperación porque acá lo necesitamos para... Uy, les dio una tunda como a 400 mil pelusitos. Ahí. ¿Qué pasó? Vamos a tener... Uy, el gato casi me agarra a mí, eh. El gato casi me agarra a mí. Vamos a tener que agarrar esta pinza y volver a liberar a los demás amigos pelusitos. A ver, vengo ahora por acá. A ver... Uy, voy a tener que soltar esto. Y también esto. Porque ahorita no los voy a ocupar. Esos como botones de colores son para poder hacer cohetes. Y ahorita van a ver para qué vamos a necesitar ese cohete. Ay, me estoy engañando ahí a Kitty. Cree que iba a ir del otro lado. Y ahora regreso. No, no regreso. Mejor vengo por acá. Ahí viene el gato. Agarro otra vez esta pinza para liberar a todos nuestros amigos pelusitos que ya están otra vez ahí atrapados. Uy, 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 uy. Vean, ahí está. Ese es un cohete. Uy, ya escucho al gato. Escucho al gato. Uy, mejor agarro rápido esto antes de liberarlos. Uy, 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 uy. Muy bien atrás, bien atrás. Mejor primero me escondo y ahorita los libero. Ay, ese gato se va a quedar ahí, ¿eh? Se va a quedar ahí y no me va a dejar a salvar a los demás amigos pelusitos. Mejor utilizo el gancho para abrir la puerta que estaba hasta del otro lado, amigos pelusitos. Vean. Ah, ya. El gato ya viene por mí. Pensó que iba a intentar liberar a los demás amigos pelusitos, pero no era así. A ver, vengo por acá. Vengo por acá. Voy a abrir aquí con los amigos pelusitos. Órale. Salgan todos y por favor no se dejen matar. No se dejen agarrar por el gato. Uy, sí le está. No, el gato nada más viene por mí. El gato nada más viene por mí. A ver, voy a tratar de abrir aquí rápido. Rápido, abro y escapo del gato. Uy, 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 uy. Uy, ahí está. Lo logramos. Logramos liberarla. A ver, voy a agarrar aquí este. Vean, este lo vamos a ocupar dentro de esta cabaña y de otra que es la de la puerta color roja. Uy, ahí viene el gato. Abro, pongo esto, lo coloco aquí, abro esta puerta rápido y escapo del gato. Vuelvo a escapar del gato de este lado. Uy, uy, uy. Ahí, apenitas, lo logramos pelusitos que por poco, por poco, el gato nos alcanza y nos da una paliza. Nos da una tunda. A ver, abro. Abro para tener siempre todo aquí perfectamente abierto pelusitos y no vaya a pasar nada. A ver, ya con esto voy a colocarlo de este lado. Ah, miren, aquí está el de gas. Sí, sí lo puedo llevar ahorita todavía. Sí. Lo coloco aquí y esto nos va a dar un como cohete que lo vamos a colocar en otro cohete mucho más grande pelusitos. Y ese cohete lo vamos a hacer volar y va a estallar. Nada más que aquí está el gato. A ver, el gato. Uy, uy, ahí viene el gato. Voy a tratar de ponerlo rápido. A ver si puedo. Uy, ese es el verde. O ese es el rojo, ya no lo alcancé a poner. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, casi me gana. Casi me agarra el gato. Casi me agarra el gato. Uy, 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 uy. Casi el gato. Casi el gato me da una tunda. Casi pelusitos, pero logramos escapar. Esta gasolina la vamos a ocupar de este lado. La vamos a colocar aquí en el generador y ese generador lo que va a hacer es vaciar la piscina que estaba allá afuera para que nos dé La llave color roja Este cohete Ah, miren, aquí necesitamos la llave color amarilla Esa llave color amarilla todavía falta un rato A ver, vamos acá afuera Todavía hay varias cosas que necesitamos La llave color roja Ahí van nuestros amigos pelucitos A abrir las puertas como se merece Yo aquí agarro mientras esto Debo de colocar esto En el cohete A ver si abren antes del otro lado Ahí necesitan abrir esa puerta Para poder abrir A ver, vamos a colocar aquí ahora si viene esto Sin la presión del gato A ver Ah, ya colocaron el encendedor Que también por ahí andaba Para prender el cohete Y ahora aquí adentro Ah, ok Aquí colocamos ahora el otro como botoncito de colores Y ahora necesitamos aquí El otro Es como igual como un botón color rojo A ver si alguno de nuestros amigos pelucitos lo tiene Ahí está, nuestro amigo pelucita Creo que ya lo tiene Pero creo que no sabe muy bien cómo colocarlo A ver amiguita, por favor Métete Y a ese No, ella lo traía Ella era quien lo traía A ver, colóquenlo por favor Quien sea quien lo tenga Ahí está, colóquenlo Perfecto Ahora lo agarramos Y vamos rápido a prender el cohete Pelucitos Colocamos el cohete Ahí está, perfecto Se eleva Y vean lo que va a ocurrir En esta casa que no habíamos interactuado Vean lo que va a ocurrir Va a salir Piggy Y toda la familia Vean, hasta está ahí George Ahí todo tirado Bien, ya tenemos aquí La llave color amarilla Pelucitos Y ahora sí Vamos Vamos a abrir La última puerta Que es la que nos falta Uy, nada más que ahí está el gato Ahí está el gato Uy, 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 uy Rápido, mejor me vengo por acá atrás Uy, 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 uy Vengo por acá atrás Para que no me vaya a ver el gato El gato, el gato, el gato, el gato Ya Uy, hasta allá va el gato Ahí va apareciendo A más amigos Pelucitos No importa Yo aquí ya con la llave color amarilla La voy a colocar de este lado Para ahora sí Obtener el control Vean, aquí ya lo tengo Perfecto Pelucitos Y aquí colocamos el control Y listo Pelucitos Escapamos del capítulo 3 Donde estaba toda la familia Piggy ahí No sé si ya fueron infectados O apenas iban a ser infectados Uy, vean Ahora viene el gato Le dice Detente ahí Y nosotros Pues obviamente no hacemos caso Y vean lo que va a ocurrir a continuación Como que volamos Como que saltamos Saltamos de nueva cuenta Evadiendo al gato malvado Que nos quiere dar una tunda Y como no podemos ahora Nosotros meternos a la televisión Porque no funcionaba Pasamos atrás de Piggy Y ahora vamos hacia la salida principal Y ahí en la salida principal Escapamos rápidamente Pero vean lo que va a ocurrir A continuación Pelucitos Vean, ahí está como un ser muy malvado Es, bueno, este llega Y es el emperador El teleemperador Que trae ahí Nada más y nada menos Que a Pinky De Kitty De hecho es lo que dice Vean todo lo que va a ocurrir A continuación Se me hace que con él Va a ser el villano Pinky dice Oh no Porque al parecer Le van a querer hacer ahí Algo malvado Luego ese como robot Se lleva a Pinky Y ahora Ahí a Pinky Le está ahí como borrando Su memoria Con una goma muy grande Y después dice Tráiganme a los otros Me imagino que se debe de referir A nosotros El ratón Y también al gato Pelucitos Bueno, ¿qué tal les pareció Este capítulo? A mí la verdad Me gustó bastante No es tan difícil Como el anterior El anterior sí que estaba Muy complicado Pero ahora Con este nuevo capítulo Pelucitos Se está desarrollando Más y más La historia Déjenme aquí abajo Sus comentarios Díganme si ya pasaron Este capítulo Y díganme ¿Qué tal les pareció A ustedes? Amiguitos También se me ha olvidado Mandar saludos A todos y cada uno De mis amigos Pelucitos Saludos por supuesto A la lonava03 A sandilol40 También a nuestra amiga Pelucita Vanessa Y a su hermanito José Y le mandamos Una gran felicitación A Daniel García Que fue su cumpleaños Hace unos días Entonces Pelucitos Espero que Les haya gustado El video Mándenme por favor Sus comentarios Si quieren que los mande A saludar Y si no se han suscrito Al canal No sé qué es lo que Están esperando Subo videos Prácticamente todos los días De los juegos más populares De Roblox Y obviamente Del juego mismo De Roblox Síganme también En mi perfil Para que cuando me conecte Puedan ustedes Unirse Y así podamos Jugar juntos Y por supuesto No se les olvide Seguirme en las redes sociales Les voy a dejar aquí abajo En la caja de descripción Cada una de las redes sociales Y por último No dejen de Suscribirse En nuestro canal De Roblox Pelucitos Nos vemos en otro video Bye 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 Gracias.